¿Qué es la queja de ribera? ¿Qué es la queja de ribera? El titular de la infraestructura es el que tiene la competencia y la obligación de mantener esa sección hidráulica y de que no suponga un obstáculo a la corriente. Uno de los objetivos de URA es conservar y mejorar las masas de agua, ríos, estuarios. ¿Cómo los protege URA? Bueno, los protege de distintas maneras. Igual la más conocida y la que más se utiliza es el régimen de autorizaciones. URA, por ser administración hidráulica, tiene que autorizar todas aquellas actuaciones que puedan suponer una presión sobre los ríos o sobre los estuarios o costa. En ese sentido, esa es la primera actuación. A través de esas autorizaciones decimos en qué condiciones se pueden hacer las cosas para que sean asumibles por el estado ecológico de los ríos. Y luego ya desde un punto de vista más proactivo, digamos, pues hace actuaciones de recuperación, tiene puestos en marcha, plans de restauración. El planeamiento en sus primeros inicios se intenta reorientar para dar mayor protección a los cauces y a los estuarios. Gracias.